Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas un día más a mi canal y a este primer vídeo de este canal nuevo que si no habéis visto la presentación os la dejo por pantalla. Yo soy Yolanda de YolandaRongero.es y lo que vamos a hacer hoy va a ser saber qué silueta tenemos. A veces es un poco complicado porque tú ves, si no sabes mucho estos temas o eres principiante, tú lo único que sabes es que a lo mejor hay algo de ropa que tienes que no te queda bien. O depende de qué color, tampoco te ves muy favorecida. Prentas muy ajustadas, depende de qué parte del cuerpo, tampoco lo acabas de ver muy allá para ti. Eso es lo que vamos a hacer hoy, vamos a saber qué tipo de silueta tienes para que sepas cómo potenciar y cómo disimular ciertas zonas y sacarte el mayor partido. Así que vamos allá. Hay cinco siluetas, tipos de siluetas. La de reloj de arena, por ejemplo, que sería la más equilibrada, la más proporcional. Tendría un rasgo característico, sería que tiene los hombros alineados con la cadera. Es decir, que no es más grande de hombros ni su cadera es más grande, sino que va alineado a la cadera. Pero tiene la cintura marcada. Esa es una de las características. También tiene pecho, tiene más pecho de lo normal y más culete de lo normal. Es decir, que esas dos zonas de tu cuerpo resaltan. ¿Cómo potenciar la silueta reloj de arena? Pues tienes que seguir las curvas de tu cuerpo. Es decir, como se considera la forma o el tipo de silueta perfecto, entre comillas, porque después cada una puede sacarse el partido que quiera, tienes que llevar prendas que se ciñan a la cintura, que se ajusten al cuerpo. Esas serían las que mejor, mejor te quedan. Por ejemplo, puedes llevar un blazer ajustadito, de esos entallados, puedes llevar vestidos que se ciñan a la cintura, un montón de cosas que te van a quedar bien. Famosas que tengan la silueta reloj de arena para que te inspires, aunque ya te daré tips mucho más, bueno, un poquito más adelante, ¿vale? De famosas, de cómo vestir como ellas y demás. Entonces, si tú ya partes de saber qué silueta tienes, vas a ir a inspirarte en la famosa o en las famosas que tengan ese tipo de silueta como tú. Como es, reloj de arena son Scarlett Johansson, Eva Mendes, Kate Winslet, ellas son reloj de arena. Después, la silueta rectángulo puede confundirse a veces con la reloj de arena, pero no tiene nada que ver. O sea, tú eres alineada igualmente de hombros y cadera, pero la cintura no la tienes marcada, es como más recto, no tienes la cintura definida, no tienes tanto pecho como puede ser en la silueta reloj de arena, ni tanto culete. Entonces, la forma de potenciar esta silueta es muy sencilla, porque únicamente tienes que marcar cintura. O sea, marcar la cintura, puedes aportar volumen, un poquito de volumen a ciertas zonas, a la cadera, al culete... Eso te quedará súper bien. Famosos que tienen este tipo de silueta rectángulo serían Jennifer Aniston, por ejemplo, o Anne Hathaway. Vale, la silueta triángulo es que tengas las caderas más anchas que los hombros. O sea, los hombros se te ven más pequeñitos y no los tienes alineados a la cadera. Por ejemplo, famosas como Shakira, como Beyoncé, la actriz... ¿Cómo se llama? La actriz Jennifer Love Hewitt, Jennifer López... Estas actrices serían, o cantantes, serían de silueta triángulo. Lo que tienes que conseguir para esta silueta, para que parezca más armoniosa, es aportar volumen en la zona de los hombros, que es la zona que se tiene que alinear con el resto, que es con la cadera. Vale, entonces lo que tienes que hacer, pues, tener prendas con volumen en los hombros, prendas con rayas horizontales, que hacen como más volumen en esa zona, y prendas un poquito más voluminosas. Bien, la figura triángulo invertido sería todo lo contrario a la triángulo, que tienes poca cadera, y lo que más llama la atención es que tienes más hombro, más espalda, que el resto del cuerpo. O sea, tipo nadadora, tipo gimnasta, que tienen la espalda más marcada, los hombros más gruesos, más grandotes, ¿vale? Pues sería este tipo de figura. Y sería al revés de la figura triángulo, tienes que conseguir más volumen en la zona de la cadera, para que se aline con el resto de tu cuerpo. Por ejemplo, pues faldas de estas, tipo, a la cintura, que son más anchitas de cadera, que dan mucho volumen, prendas que sobre todo tengan volumen, pero en la cadera. Y por ejemplo, las famosas que tienen este tipo de silueta de triángulo invertido serían Cameron Díaz, Demi Moore, Angelina Jolie, que tienen mucha espalda, mucho hombro y poquita cadera. Y la silueta óvalo sería, pues si estás más gordita, la zona todo debajo del pecho, la zona de la barriguita, la tienes más gordita y no se define la cintura. Esa sería la figura óvalo. Sobre todo, opta por looks monocromáticos, quizá todo negro, todo blanco, lo que sea todo de un único color y dale color con los complementos, con un collar, con una pulsera, con cinturones y no ciñas nada a la cintura. Una famosa que tiene este tipo de silueta sería Jennifer Hudson, que tiene este tipo de silueta. Si veis fotos de ella, os podéis inspirar. Y por último, para acabar este vídeo, os voy a dejar en el post que lo acompaña, que os lo dejo aquí abajo en la cajita de información. Vais a tener el link directo al artículo de hoy, en el que vais a tener un test para saber qué tipo de silueta tenéis. Ahí vais a tener todas las siluetas y unas preguntas que tardáis un minuto si llegan a hacerlas, que son cuatro preguntas, y con eso sabréis qué tipo de silueta tenéis. Y en los próximos vídeos de este tipo iremos ampliando información de cada tipo de las siluetas, de cómo visten las famosas y todo esto. Así que si os gusta este tipo de vídeos, dadle a me gusta y nos vemos en el próximo. Chao.